¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Te alfombré donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste al caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Para buena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pide disculpas Para ver si acaso te perdonar Y enseguida Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin prisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Estoy prisionero de tu amor Atrás de las rejas Pagando un delito que no cometí El juez y el jurado me dan la sentencia Maldita mi suerte, ay pobre de mí Pasé muchos años de cruel sufrimiento Pero un día de nuevo Pero un día de nuevo ante el juez me encontré Me dijo estás libre por ser inocente Fui a ver a mis padres, no los encontré La gente me dice tus padres han muerto De verte encerrado en esa prisión Adiós padre y madre, no volveré a verlos Por una injusticia que el juez Por una injusticia que el juez cometió Me fui hasta la corte Me fui hasta la corte, entré para adentro Sentado en su silla al juez encontré Detrás de la mesa Detrás de la mesa vestido de negro Saqué la pistola Saqué la pistola y ahí lo maté Señor carcelero soy su prisionero Ya vendí a mis padres Ya vendí a mis padres, lléveme al cerrar Jamás me arrepiento de haberlo matado Si otra vez naciera Si otra vez naciera lo vuelvo a matar Ya no quiero amistades compradas Esta vez se les digo muy bien Si me ven con bastante miedo Me reciben, me ven como un rey Si me ven con las manos vacías Me desprecian, me humillan también Un amigo yo tengo en mi vida Es mi Dios desde el cielo me ven Hace poco en un sueño me dijo No seas débil y has de valer Las mujeres y amigos traicionan La familia a veces también Y no es mentira Y no es mentira Es que no Es que no Tengo fortunas muy grandes Que han gastado en conciencias comprar Por eso te lo digo en un sueño Por tu bien me debes de escuchar En la tierra En la tierra no es tan pa' juzgarte En el cielo hay un solo Dios Que te tiren Que te tiren la primera piedra Que se sienta limpio de dolor Con confianza Con confianza voltean en la cara A todo aquel que ha sido traidor Me despido Me despido no quiero ofenderles Pero si estoy hablando en verdad Ya no quiero cariños comprados Quien me quiera lo ha de demostrar Este sueño divino que tuve Para siempre me ha hecho cambiar Voy a quitarme el sombrero Pa' cantar este corrido Se lo dedico a un valiente A un gallo reconocido Adolfo y Eva por nombre Me reservo su apellido De Michoacán a Jalisco Música Esos son sus correderos Música Mueve pura carga fina Esa que deja dinero Los retenes Los retenes no lo asustan Nunca se le arruga el cuero Música El penal de Puente Grande Un tiempo fue prisionero Música Más le pelaron los dientes Música No pudieron detenerlo Astruciales sobre el gallo Para burlar al gobierno Música Para que un negocio dure No son muy buenos los socios Música Música Tienes que usar la cabeza Para que dure el negocio Música Música Ya con esta me despido Música El corrido ha terminado Música Sonriendo nos dice Adolfo Con su sombrero Con su sombrero de lado Es mejor andar solito Que andar mal acompañado Música 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 Ya de que no tienes lucha No te vas a componer Música 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 Ni como una mal nacida Quieres hacerme a tu ley Conmigo te equivocaste No nací pa' ser tu buey Música Que poca y a veces nada Eres peor que un animal Música Música Ya no se ni cuantos tienes Para tus ansias calmar Lo mismo sales con Poncho Con el primo con Germán Música Música Estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Muy en serio Te lo digo Por lo menos Me cuidaste Usando preservativo El negocio Que cargas Ya lo tienes Bien podrido Música Que mala suerte De la mía chiquititita Me saliste defectuosa Música Por Dios que no te maldigo Esa es mi verdad sincera Música Música Lástima siento al mirar Que no tiene llenadera Estronaste a la carreta También a la motosierra Música Para que me hago ilusiones Sé que no se va a poder Música Te saqué de las cantinas Para hacerte mi mujer Pero la tierra Es huevera Y no se va a componer Música Estoy muy agradecido Muy en serio Te lo digo Por lo menos Me cuidaste Usando preservativo El negocio Que cargas Ya lo tienes Bien podrido Música Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Música Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Música Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Música Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Música 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 Me despreció Me despreció mi novia Cuando más yo la quería Música No supo comprenderme O no me explico por qué Música Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Por el que me siento limpio Yo nunca le falté Música Nos juramos amor Ante Dios Y ante un altar Música Cuando iba a imaginar Que ya me iba a preciar Música Aunque lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar Música A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Música Que sepa comprenderla Y que la acepto amar Música De lo que estoy seguro Es que no le van a sobrar No más para destrozarla Y la echan A volar Música 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 Nos juramos amor Música 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 Ya me estoy dando cuenta que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás para destrozarla y la echan a burlar Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quiere, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir y te necesito Ya lo sé Y aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablo se lo hago entender Mírame que aunque te pida, te llore, te ruegue y te llore Y te implore, no vas a volver Vuelveme a decir que no me quiere, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir y te necesito Mírame que no me quede bien clarito Ya lo sé Ya lo sé Y aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé Y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te implore, no vas a volver Mírame Mírame Por una mujer casada, dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quieren seguir Mírame 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 Porque la quise y la quiero, y no la puedo olvidar Mírame 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 El vato con que vivías a mí no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mí no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consoló tu dueño yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas, ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Pa' que la goce, nebra. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener. Procedentes de Jalisco llegaron a... ... 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 Yo soy americano, pero comprendo el inglés, yo lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés, ya cualquier americano lo hago temblar a mis pies. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo colgaron, ya su esposa Carmelita, cobardes la asesinaron. No soy chileno ni extraño, en este suelo que piso. De México es California, porque Dios así lo quiso, y en mi zarapé cocido, traigo mi fe de bautismo. Yo me he paseado en cantinas, castigando a americanos. Tú serás el capitán, el que mataste a mi hermano, lo agarraste sin defenso, orgulloso americano. Yo me pasé en California, por el año del cincuenta, con mi montura plateada, y mi pistola repleta, yo soy ese mexicano, te nombré Joaquín Murrieta. Señores, voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina, no había quien se le parara, ni uno de la policía. Porque gozaba, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. ¡Hasta la música! ¡Hasta la música! ¡Hasta la música! Yo les voy a recordar, que se encontraba el pablote, tomando en el popular. Ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar, dejo lo tengo y temprano Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho, casi ni puso atención Pero Pablo le tiró, Robles al verse agredió También le empezó a tirar, cayendo el pablotero Hizo el segundo disparo, el corazón le partió Se acabaron las hazañas, el pablote ahí murió Ya con esta me despido, para no hacer más borrote Se acabaron las hazañas, de cementado pablote Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Ya cualquier americano, lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a tu esposa Carmelita, cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi sarape cocido Y en mi sarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me he paseado en cantinas Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Por tu culpa No más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaban Por tu culpa No más por tu culpa Ya mi barca Perdió su destino Tu rencaranto maldivo Entre copas Y hago tu recuerdo En un mar De mi olvido Otra vez Que me sirvan las otras Y que la Choco se las traiga pa' acá Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Un corrido Una suburbán dorada Con los cristales ahumados Venía de Zacatecas Iban para el otro lado No manejaba No manejaba Arturo Y Raúl Su primo hermano Venían cargados de drogas Con destino a Colorado Pero llegarían al paso Pero llegarían al paso A levantar un encargo No sabían No sabían Lo que el destino Les tenía Preparado Hermano Cayo La ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado E interceptaba la llamada Música No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se le endurmió el gallo Me peleé en la madrugada Música En un carro color negro Un lincoln continental En Sudamérica Raro Ver placas de Michoacán Y ya cruzó la frontera Embarco hacia Panamá Música Con diez galones de hierro El líquido procesada Marco le dice a Martín Música Así es fácil transportarla Si nos descubriremos Que es agua fresca de alfalfa Música Música Enguada la cara Perla de Occidente Para ser exacto Las alos mariachis Música Un hombre de negro Se bajó de un carro Quiere que a su casa Fueran a tocarle Todo un buen tequila Y un buen mariachis Quiero que se alegren ¡Oye! 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 Gracias por ver el video. 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 Es imposible. Es imposible. Gracias por ver el video. Y y yo y 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 Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra Y a todos los mexicanos les dedico mi canción viejito a las puertas de un palengue. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte, allí a por aguas calientes un derby se celebraba. Cuando llegó aquel viejito, a los partidos retaba, quería jugar 12 millones. A una pelea extraordinaria. Constante, muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo, reco maldito, te quitaré lo bocón, me gustaría más tu apuesta. Si le doblas el valor. Luego que hicieron el trato, le echaron a un colorador. Su placerá ya ni dió, pero legítimo americano, todos los apostadores. Al giro se le voltearon. Al giro se le voltearon. Al giro se le voltean en momentos en momentos en dos. ¿Por qué llevaba una bolsa a revertar de dinero en un pueblo de Chihuahua? ¡Ahí tiene su gallinero! ¡Ahí tiene su gallinero! De la piel, de cuerpo a cuerpo, de boca a boca, de beso a beso Yo te daré todo mi tiempo y ya verás junto con el sentimiento De piel a piel, de noche y día Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás que sin poder tu pretexto Me regalo contigo, para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo, porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y te yud Son dos cosas tan lindas Que me hace entre ti Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo y ya verás que sin poder tu pretexto Me regalo contigo para ver si consigo un poquito de ti Me regalo contigo porque solo contigo yo me siento feliz Tu belleza y tigú son dos cosas tan lindas que me hacen reti Tu belleza y tigú son dos cosas tan lindas que me hacen reti Me regalo contigo para ustedes cabrón cansado cariño Y dice que tú me amas ¿Qué sería si no me quisieras? Apenas me das la espalda y le sonrías a cualquiera Qué gran mentira de pata dejarte entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Y dice que tú me amas Y dice que tú me amas Porque no quiero contigo pero Hä? Porque tu me amas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron adónde está mamá Mi modo de decirles Que tú me traicionabas así que una tragedia No estuve en el vento ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al patio Vieron a tumba falsa ¿Dónde grabe tu nombre? Aún le llevan colores a la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Mi modo que reviva a la que se murió El más pequeño Ayer vino tu puto y preguntó por ti Mire que la besaba Mire que la besaba Y me viene de celos Pues tú no te mereces Que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel Maldito amor Y ahora te volviste ¿Qué quieres que le diga? De modo que reviva a la que se murió Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir contigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo cantiré Con ella al salir de mí Y se supe no suelto miré Como lo mecía la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Dos listones le comprara Fuera de cualquier color Solo dos necesitaba Para que listones le compré Para que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Para que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Audiojungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle